En una tarde estando yo dormido, pobre querida en el sueño yo te vi Y al recordar de aquel profundo sueño yo despertaba nomás pensando en ti Vente conmigo nenita de mi vida, pues tu bien sabes que es todo mi ser Para que sepas y vayas comprendiendo como se quiere y se adora una mujer Y clarito y que dijeron salud, y como dijo mi tía Chuy Yo mi vida la llevo muy a prisa, y si yo muero muero loco de amor Joven querida cuanto me simpatizas, tu lindo cuerpo y tu rostro encantador Hay quien besara sus labios amorosos, hay quien besara su boca de rubín Y como sabes que yo te quiero mucho, nunca en la vida podré vivir sin ti Ya me despido nenita de mi vida, pues tu bien sabes que eres todo mi ser Aquí te llevo grabado en mi memoria, nunca me olvides que no te olvidaré